Atención amigo, atención amiga, tenemos el rico arroz con leche, también tenemos jugo de quinoa, también le ofrecemos linaza y mucho más, acérquese, venga, venga, venga y pida el rico arroz con leche o el juguito de quinoa que está bien rico, calientito. También tenemos linaza, linaza, agüita de linaza, venga, venga, venga y lleve, lleve. Acércate, acércate y pide tu rico arroz con leche, sí, tenemos arroz con leche bien preparadito, bien rico. También tenemos juguito de quinoa, caballero, señora, señorita, joven, acérquese, compre su rico jugo de quinoa, es muy saludable y bien delicioso. También tenemos linaza y mucho más, acérquese, venga, venga, venga y pruébelos. Atención amigo, atención amiga, tenemos el rico arroz con leche, también tenemos jugo de quinoa, también le ofrecemos linaza y mucho más. Acérquese, venga, venga, venga y pida el rico arroz con leche o el juguito de quinoa que está bien rico, calientito. También tenemos linaza, linaza, agüita de linaza, venga, venga, venga y lleve, lleve. Acércate, acércate y pide tu rico arroz con leche, sí, tenemos arroz con leche bien preparadito, bien rico. También tenemos juguito de quinoa, caballero, señora, señorita, joven, acérquese, compre su rico jugo de quinoa, es muy saludable y bien delicioso. También tenemos linaza y mucho más, acérquese, venga, venga, venga y pruébelos. Atención amigo, atención amiga, tenemos el rico arroz con leche, también tenemos jugo de quinoa, también le ofrecemos linaza y mucho más. Acérquese, venga, venga, venga y pida el rico arroz con leche o el juguito de quinoa que está bien rico, calientito. También tenemos linaza, linaza, agüita de linaza. Venga, venga, venga y lleve, lleve. Acércate, acércate y pide tu rico arroz con leche, sí, tenemos arroz con leche bien preparadito, bien rico. También tenemos juguito de quinoa, caballero, señora, señorita, joven, acérquese, compre su rico jugo de quinoa, es muy saludable y bien delicioso. También tenemos linaza y mucho más, acérquese, venga, venga, venga y pruébelos.